Esto es una producción de subterráneos.com.mx Obviamente no las puedo divorciar, es la misma persona. Lo que pasa es que la persona que está arriba del escenario sí expresa esa frustración o esa rabia o ese dolor que de pronto la de abajo no se atreve tanto y la de arriba sí. Pero es la misma persona. Pues yo no puedo divorciar a la Cecilia del escenario con la Cecilia de la vida. Pero evidentemente cuando me rechazaban en un departamento porque era mamá soltera y porque era cantante de roca a la hora de que yo subía al escenario sí había una cosa adentro que obviamente salía y se sentía y se volvía y se sentía. Otro porque era un tren histórico como el de Ferrocarril de Cuernavaca. Bueno, ese viaje por supuesto que me marcó mi gusto por los trenes, pese a que estaba pésimo el tren, pero sí fue algo que me impactó muchísimo. Yo me acuerdo de la sensación de estar parada entre vagón y vagón sintiendo el aire y oyendo el... Eso yo no me cambio por nadie. Ahora hasta nosotros ya no vivimos sino que corremos y eso es una realidad y no nos detenemos a ver. Eso es lo que es una de las cosas de las ideas que me gustan tanto de los trenes, que el tiempo pasa, que lo dije hace un momento, transcurre de otra manera. Entonces te puedes dar el tiempo de observar y de estar en el... No tienes para dónde irte. Y lo único que tienes es observar y escuchar y oler y sentir, pero sobre todo observar. Si hiciéramos el ejercicio cotidiano nosotros, de mi papá, antes de, bueno, toda la vida, me hablaba por teléfono en la tarde y me decía, mi hijita ya viste el cielo. Y era una manera de decirme, estate, quieta, date tiempo, respira y voltea al cielo, es una... te va a llevar dos segundos, pero date ese tiempo. Los trenes te promueven esa sensación de vivir la vida completa y dándote permiso de observar lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, mirar a los ojos a la gente, observarle la cara, sentirla. Es bonito vivir así la vida. Si no se te pasa de volado, no te das cuenta de nada. Eso es lo triste con ustedes, que les están dando una vida que corre. Y los papáes.